Si eres parte de la comunidad de Call of Duty, ya sea desde antaño o eres un jugador medianamente nuevo dentro de la saga, debes de conocer a Ghost. Y lo digo porque probablemente esa es la razón por la cual entraste a este video, y si no te haré una introducción rápida. Simon Reilly, o como la mayoría lo conocemos, Ghost es un operador británico de las fuerzas especiales de la SAS, tiene el rango de teniente y es un miembro destacado de la Task Force 141. A pesar de ser un personaje con poco tiempo en pantalla, se ganó el respeto y el cariño de toda la comunidad de Call of Duty gracias a su carisma y su aspecto. Y con respecto al último punto, ese será el tema que hablaremos el día de hoy, cómo nacieron los Ghosts, su origen y por qué portan dicha máscara. Pero antes de empezar solamente te quiero decir que si te gusta el contenido del canal puedes suscribirte y darle like a este video, me apoyarías un montonazo y así llegaría este video a más personas. Y ahora sin nada más que decir, comenzamos. El origen de los Ghosts y su explicación de por qué utilizan esta máscara y cómo surgió esta facción se remonta a Call of Duty Ghosts de 2013. En las cinemáticas se nos presenta a los Ghosts como una persona que quiere ocultar su pasado, y por ello utilizan una máscara. Además de que claro, su función principal es ocultar su identidad. Dentro de las cinemáticas múltiples que tenemos en Call of Duty Ghosts se nos explica que el origen se remonta a una unidad de 60 soldados. Estos 60 soldados formaban parte de la élite y habían sido encomendados para enfrentar a una fuerza mayor de 500 enemigos. Como se nos va narrando en la historia de las cinemáticas, se nos dice que la misión principal era repeler a esos 500 enemigos de un hospital que tenía heridos y gente inocente. En este duro enfrentamiento, los Ghosts estaban repeliendo a los enemigos durante 3 días completos. Pasados esos 3 días, la fuerza especial de 60 hombres se había reducido a solamente 15. Las fuerzas enemigas, además de doblegar el número de soldados, eran demasiado fuertes. Al finalizar el tercer día, el enemigo sabía muy bien que esos 15 hombres no pasarían de esa noche. El pequeño grupo de soldados que restaban iniciaron una evacuación en el hospital en medio de esa misma noche. El grupo de 15 soldados envió solamente a uno de ellos a evacuar a toda la gente del hospital. En cambio, los otros se quedaron para repeler las líneas enemigas que podían contraatacar. Este puñado de soldados que quedaba para repeler al enemigo se escondieron y se escoltaron detrás de los cuerpos de sus compañeros caídos. Mientras se resguardaban y esperaban el ataque del enemigo, este pequeño puñado de soldados se iba cubriendo de sangre de los aliados caídos en combate. En el momento en que llegaron las fuerzas enemigas, solamente vieron un campo de cuerpos tirados en el suelo. Fue en ese momento cuando el grupo de 14 soldados se alzó para atacar. Según la narración, se decía que estos soldados cubiertos de sangre se movían como nunca, eran rápidos, escurridizos y casi parecían fantasmas. Y contrario a lo que se pensaría, usaban el sigilo para acabar con sus enemigos, se iban matando uno por uno. El enemigo al no ver nada en la oscuridad no se podía defender, no estaban capacitados por una pelea de este estilo. Según la narración, para darle dramatismo a esta historia, los Ghosts se iban quedando sin balas. Cuando se quedaban sin balas, usaban cuchillos, y cuando se quedaron sin cuchillos, usaron las manos. Finalmente, cuando toda la batalla terminó, solamente había quedado un enemigo vivo. Lo encontraron vagando en el desierto, traumatizado después de lo ocurrido. Al regresar a la base de las fuerzas enemigas, narró con terror lo que había ocurrido. Lo único que puedo decir es que lo habían atacado fantasmas. Y bueno, después de esta narración, pues introducimos al juego principal en la campaña, donde sale el padre de Logan y Hesh, y nos dice que es solamente una leyenda. Pero probablemente esto haya ocurrido realmente. ¿Y cómo puedo estar tan seguro? Pues porque el padre de estos dos era un Ghost. Y bueno, actualmente en el juego de Call of Duty Ghosts también actúa como uno. Si nos ponemos a pensar realmente, la historia está bien narrada. Nos habla de un origen bastante tétrico, pero a la vez bastante épico. Y como curiosidad, esto de ser 60 soldados y enfrentar a una mayoría de enemigos me recuerda mucho a la historia de 300. Lo podemos tomar como una narrativa bastante épica, donde tomamos un pequeño puñado de soldados enfrentando a una cantidad de enemigos insuperable. Retomando un poco la idea principal del video, ya te narré el origen de los Ghosts y de cómo se originó todo este pelotón que conocemos en el videojuego de Call of Duty Ghosts. Y también te dije cómo surgían las máscaras y de por qué la utilizaban. Para ocultar su pasado, para ser otra persona y ser un buen soldado a la hora de combatir. Además, lo podríamos como tomar parte de intimidación hacia el enemigo o utilizar una máscara que asemeja a un fantasma. Yo sé que hay muchas dudas de si Call of Duty Ghosts tiene relación con Simon Riley Ghosts. Y la verdad, mucha gente se lo pregunta y muchos afirman, otros niegan. Pero la verdad es que no hay ninguna relación entre estos dos videojuegos, entre Modern Warfare y Ghosts. La única relación que te podría dar es que ambos están creados por la misma compañía. Pero si hablamos del origen de la máscara de los Ghosts, hay unos cómics que narran la historia de cómo Simon Riley se convirtió en Ghost, en el personaje que conocemos todos que usa máscara y unos anteojos. Bueno, realmente más que anteojos, son unos lentes de sol. La verdad, no sé cómo dispara ese hombre. Tan bueno de ser y tan capo que utiliza gafas de sol en plenas misiones nocturnas. En los cómics se nos narra que Simon adquirió esta máscara gracias a una misión que tuvo en México, todo esto basado en el festival que hubo en ese entonces. Ya que Simon en su momento estaba haciendo una misión en México en el Día de los Muertos, y fue ahí cuando se pintaron las caras para tratar de pasar desapercibidos en las misiones. La verdad, yo siento que la historia de los Ghosts es una de las más épicas que existen, a pesar de que el juego haya sido calificado como uno de los peores del mundo y el peor de la saga de Call of Duty, la verdad yo creo que tienen una historia base muy buena. Y la verdad espero hacer un video bastante pronto hablando de por qué Call of Duty Ghosts realmente no es un mal juego, sino que solamente no se dio el afecto que se requería realmente. Y ahora sí gente, con un poco de bozarrón en la garganta porque no he tomado agua, te pediría que te suscribieras al canal, que activaras la campanita y le dieras un like al video, así me apoyarías un montonazo, y que me vayas a seguir en mis redes sociales que estarán abajo en la descripción. Y ahora sí gente, sin nada más que decir, soy Max y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 Adiós.